buen día chicos bueno para esta semana yo tengo pensado hacer ahora les voy a mandar un reading y después tienen que responder unas preguntas en donde están mezclados los dos tiempos verbales el simple present y el present continuous yo voy a leer el reading y se los voy a traducir para que lo puedan entender bien y voy a leer las preguntas y después ustedes las van a responder solos el reading dice así hello i am ross from glasgow and i want to tell you about my two favorite things hola yo soy ross de glasgow y quiero contar sobre mis dos cosas favoritas mi auto es mi segundo elemento favorito en la lista de mis cosas favoritas soy un padre soltero and i have four small children y tengo cuatro pequeños hijos because of that por por esta situación i need a mode of transportation to take my children to school necesito una forma de transportarme para llevarlo a los chicos al colegio to the movies al cine or to visit their mother and their dog in a city near glasgow o para visitar a su mamá y a su perro que viven en una ciudad near glasgow cerca de glasgow donde él vive we are not married anymore no estamos más casados first place on my list is my phone y en el primer lugar de mi lista está mi teléfono what i mean is my smartphone my smartphone lo que digo es mi smartphone i use it all day lo uso todo el día in the morning i use it as an alarm to wake up en la mañana lo uso como una alarma para despertarme then i listen to music on the bus when i go to work luego lo uso en el colectivo escuchando música cuando voy al trabajo in the afternoon i send messages to my friends on facebook or whatsapp y en la tarde mando mensajes por facebook a mis amigos o por whatsapp right now i am studying french ahora estoy estudiando francés and i use some of the apps on my phone to improve my french y uso algunas de las aplicaciones de mi teléfono para mejorar mi francés ese es el texto que ustedes tienen que leer y las preguntas son where does rose live what are his two favorite things donde la primera es donde vive rose la segunda cuáles son sus dos cosas favoritas how many children does he have cuántos chicos él tiene where does he go with his car a donde va con su auto is his smartphone important for him es su smartphone importante para él what does he do with his smartphone qué es lo que él hace con el smartphone does he study with his smartphone estudia con su smartphone do you have one or two favorite things esta pregunta va hacia ustedes ustedes tienen que responder dice do you have one or two favorite things tienen una o dos cosas favoritas what are they cuáles son what do you do with your favorite things qué cosas hacen con sus cosas favoritas estas son las diez preguntas yo lo que les pido es que vean la pregunta traten de ver qué tiempo verbal se está usando en la pregunta si aparece el das o el do es simple present entonces tienen que responder acuérdense en la afirmación si me preguntaron con das por ejemplo where does rose live rose lives porque me están preguntando con das y la respuesta va a ser una afirmación en la que yo le al verbo le voy a tener que agregar ese si es una negación y tengo que usar el das and he das and have la s se va del verbo recuerden todo lo que vimos en el vídeo anterior y si la pregunta es con is tengo que responder con is o sea en función de cómo me están preguntando es cómo yo tengo que responder estén muy atentos a eso traten de que haya una congruencia entre el tiempo verbal de la pregunta y la respuesta de todas maneras yo estoy toda esta semana esperando los mensajes de ustedes por si tienen alguna duda no se queden con dudas yo se las respondo pero hasta lo que vimos nosotros ustedes ya son capaces de resolver estas preguntas y de ver qué tiempo verbal se usa en función de los auxiliares o del verbo que se está usando la pregunta así que bueno es un poco eso estoy a su disposición mándenme cualquier mensaje en el momento que lo necesiten